Fuerte pero raro, o por lo menos no tan habitual en la forma. Nunca tenemos entrevistados en el piso. Si todos los que dijeron que venían vienen, vamos a tener los tipos más importantes del día de hoy acá en el piso o en un móvil con nosotros. Va a estar bueno escucharlos fuera de la locura de las transmisiones de los mobileros o de los actos. Esta tarde vos decís que empezó rara porque todos los canales de noticias, a excepción de TN, todos, decían que el Frente para la Victoria es el principal partido del país. Es cierto. Ahora, esa es una forma de leer esta elección. Vamos a intentar otras. Una posibilidad es que el gobierno ya no es la mayoría. Esto también es cierto. Si ya no es el 54, bajó al 30 y pico. El gobierno perdió Capital, Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba, Mendoza, Chubut, Santa Cruz, Jujuy, Corrientes, La Rioja, Catamarca, San Juan, San Luis y Neuquén. Después vamos a ir viendo, más o menos según los últimos cómputos, por supuesto no son todavía totales, pero ya hay un montón de porcentajes que están arriba del 30 y pico por ciento, con lo cual se supone que esto se va a mantener. Más allá de los votos yo creo que hay algunas cosas importantes que pasaron y quería contarles. Por un lado, el gobierno vio nacer adentro del peronismo una oposición. Eso es el gobierno nacional, con masa. Y el gobierno de la ciudad vio nacer en la capital al centro izquierda real como oposición. Digo el centro izquierda real porque el centro izquierda supuesto sería el gobierno, pero el gobierno de nuestra izquierda tiene realmente muy poco. Es más bien un gobierno conservador que habla para la izquierda, si ves los números. Entonces, ¿cuál sería la primera conclusión de lo que pasó? Nadie tiene la vaca atada. Es importante ver esto, porque todo el mundo piensa la política creyendo que todos los votantes son cautivos. Y al final, cuando la gente se expresa, nadie tiene la vaca completamente atada. A veces está un poquito atada, pero nunca atada del todo. Como decíamos el otro día en el mensaje del Martín Fierro, nadie tiene el copyright de la verdad. Nadie es dueño de la verdad. Los canales hoy, otros canales presentaban la elección de Capital con Filmus como segundo. Y es cierto, si vos ves cada candidatura, quien más votos hizo es Filmus. Pero si vos ves las alianzas, porque unen iba dividido, todo unen sumado pasa a Filmus. O sea, Filmus quedó afuera en Capital. Habrá que ver los cómputos definitivos, pero si no quedó afuera le pegan al poste. La situación es que el centro-izquierda es la segunda fuerza de Capital. La sola suma de Carrió y Lustó, que fueron por listas separadas, supera a Cabandié. Y eso sin contar a Giladera, cuando Giladera superan por mucho más. El triunfo de Chiaretti en Córdoba lanza de la Sota a la Mesa Nacional del 2015. O sea, ya estamos viendo adentro del peronismo, Massa por un lado, de la Sota por otro. El triunfo de Cobos en Mendoza, con el 42% altísimo, lo convierte en el no peronista más votado del país. A Cobos. Y en Santa Cruz, también pasó otra cosa fuerte para el gobierno, que es que ganó un radical, ganó Eduardo Costa. Con el 31%. Le ganó al candidato disidente de los K. Que era un tipo que había puesto Peralta. Saben que Peralta el gobernador está peleando con Cristina. Entonces, en realidad, en Santa Cruz, o sea, en su lugar, el kirchnerismo salió tercero. O sea, la oposición que intentaron ponerle con la cámpora no funcionó para nada. A ver, para decirlo de otro modo, hoy empieza el post-kirchnerismo. Hoy es el comienzo del post-kirchnerismo. Y yo les digo, les vengo diciendo hace días esto, pero agarren sus cronómetros y midan cuánto tiempo va a tardar el resto del peronismo en alivinarse con Massa. Yo creo que antes que llegue a 30 segundos. Como hay una frase que decía el otro día, Fernández Víaz en la radio, que está muy bien, dice, el peronismo presto acudirá al auxilio del vencedor. Y es raro, ¿no? Porque la juventud peronista que iba a reemplazar a Cristina no va a ser la cámpora, si lo pensamos en el 2015 en adelante. Va a ser otra juventud peronista de la que nadie estaba hablando, pero que evidentemente existe, porque esto permite que ganen. De otra manera no hubieran ganado. O sea, van a ser los masistas, lo llamamos así, los intendentes, digamos, los intermedios. Estos números, está claro, no avalan la re-reelección de Cristina. Es imposible que con estos números el gobierno, por lo menos legalmente, intente una re-reelección. Hay quienes creen que puede proponer un previsito. Eso hicieron en Santa Cruz, ¿eh? O sea, que no sería nuevo ni raro. Un previsito que reforme la Constitución. Nadie normal lo haría, pero el gobierno ha hecho cosas que no son muy normales. O sea, que podría esperarse algo así, a lo mejor. Vos fijate que, por ejemplo, lanzó el CEDIN, que es una cuasi-moneda, en su peor momento de credibilidad. Y lo único que una moneda necesita es credibilidad, porque si no nadie te la agarra. Y por eso fue un fracaso el CEDIN. O sea que, a lo mejor, lo hacen. Yo creo que en los meses que vienen, hasta octubre y post-octubre también, que con menos poder, los K van a doblar la apuesta. O sea, y vuelvo a lo del Martín Friarro del otro día, van a hacer más profunda la grieta. La dirección. Yo como sé que me acordaba del tema de la grieta, porque se habló toda la semana en eso, incluso en los problemas de chismes, ya en cualquier lado hablaban de lo de la grieta, para putearme algunos, otros parecí que tenía razón, qué sé yo. Y me acordaba esta mañana en la grieta, viste cuando lo habrás visto seguro en la tele durante el día, un chico K, presidente de mesa, se negó a darle la mano a Macri, ¿no? Digo, parece que lo hizo para nosotros, probablemente. Una cosa interesante, casi un 70% de la gente fue a votar hoy. Y está muy bien que eso haya pasado, porque esta elección no tenía casi ningún sentido fuera del centro izquierda. Porque era una elección interna que ya estaba decidida. O sea, es como una encuesta, digamos. Solo en Capital, en la lista de Maya, en Entre Ríos, que había dos por el FPV, en algunas listas más, tenía sentido, pero si no, no es que ganaba nadie, no ganó nadie. Esta elección no es vinculante con un cargo. Es como una muestra. Esta elección, en realidad, este tipo de elección, la inventa Néstor para poder unir al peronismo y joder a los partidos que tuvieran menos del 1,5. Ese fue el motivo por el cual existen las PASO. Sería bueno que existieran, en realidad, que los partidos democráticamente eligieran a los candidatos, pero bueno, nadie lo hizo. A excepción, insisto, en Capital y del Centro de Izquierda. Fueron internas a dedo. Pero bueno, la gente fue igual. Y yo realmente no creo que haya ido por miedo a las sanciones, porque las sanciones eran ridículas, creo que te cobraban 100 mangos de multa si no ibas o algo así. Que aparte, ¿cómo carajo van a saber si tenías el cuponcito? Ese era el Automobile Club que te daban cuando... Yo pierdo contratos, imagínate el cupón, ya lo perdí, el cupón no lo tengo. O sea, fui hoy a las 8 de la mañana a votar, ¿qué carajo me iba a guardar el cupón? Y menos a octubre. Olvidaste. No, no. No me pueden pedir que mantenga el cupón. O sea que no es por eso. Yo en verdad creo que la gente fue porque querían decir que no. Yo creo que es eso lo que los movió, nos movió esta mañana. Que no es esto lo que la mayoría quiere. A lo mejor no saben bien qué quieren. Ahora, seguro saben que esto no es lo que quieren. Que no quieren un país de doble discurso con un gobierno de derecha que habla para la izquierda, que no quieren corrupción y que quieren justicia independiente. Y la pregunta hoy es obvia, ¿no? ¿Podrá el gobierno escuchar? ¿Podrá el gobierno escuchar? A Cristina le faltan dos años. Dos años es mucho tiempo. Y de ella y solo de ella depende que estos dos años que faltan sean una transición tranquila o un caos. Ojalá la Presidente esta noche haya aprendido a escuchar. Esto se llama periodismo para todos por si está escuchando y todas. Y esto es la ciudad.